Dicen, y seguramente no es toda la verdad, que cuando el arzobispo de Canterbury iba a ir de visita pastoral a Nueva York en 1919, le avisaron de que fuera especialmente cuidadoso con los medios de comunicación, que allí, a diferencia de Inglaterra, eran especialmente canallas y menos respetuosos con la jerarquía de la Iglesia. Sobre todo, le dijeron que tuviera cuidado con las preguntas en donde respondiera lo que respondiera, ya estaba regalando un titular. El arzobispo les tranquilizó, diciendo que tenía sobrada experiencia a los medios y que a él, a él no se le iban a jugar. De hecho, hay preguntas que es verdad, solo buscan precisamente eso, provocar el titular. Y que digas lo que digas, esa pregunta es la que va a ser seleccionada. Luego la gente que lea no va a retener si la respuesta ha sido que sí o que no, o todo lo contrario, sino lo único que va a retener es precisamente la pregunta. Si no estás listo, te la juegan, porque cuando esa pregunta sea seleccionada, quien lea dirá, para este entrevistado, este tema es importante. Nada más bajar del barco, en el mismo muelle, un periodista preguntó al arzobispo, ¿qué opina sobre el aumento de burdeles en la zona del puerto? Intentando zafarse del asunto, el arzobispo contestó, ah, hay muchos burdeles en el puerto. El titular estaba servido. Al día siguiente se pudo leer en los periódicos. Nada más bajarse del barco, el arzobispo pregunta por los burdeles del puerto. Ayer, el vicepresidente Pablo Iglesias hizo una de las más relevantes afirmaciones que se han hecho en la democracia europea. Los poderosos, a los que no elige nadie, tienen la capacidad de doblarle el brazo a los ministros, que sí que han sido elegidos por los ciudadanos para que gobierne su país. Es decir, que los intereses de las élites, aunque sus candidatos pierdan las elecciones, se ven finalmente representados en los gobiernos de las democracias europeas. En concreto, de España, la cuarta economía del euro. No es fácil escuchar a un político en un gobierno de la Unión Europea decir que recibe presiones todos los días y que el principal instrumento que tienen los poderosos para doblarle el brazo a los representantes legítimos del pueblo son los medios de comunicación. ¿Qué hace un banco controlando un medio de comunicación? Se preguntó el vicepresidente Iglesias. Y entonces, los medios de comunicación, al día siguiente, decían que lo más relevante de la entrevista Pablo Iglesias era algo que solamente ha asistido en la pregunta del periodista y que respondiera como respondiera iba directo a los titulares. Los profesores de universidad tenemos el problema de la abstracción y desde la abstracción trenzamos las relaciones entre cosas que a simple vista no se ven y que también las interpretamos cuando nos preguntan. Los defensores del bipartidismo no soportan que se diga que en España hay presos políticos, pero ¿cómo va a haber presos políticos en una democracia? Y claro que hay presos políticos en España, igual que había presos políticos en Estados Unidos cuando encarcelaron a Rosa Parks. Pero cuidado, que los presos políticos no son iguales que los políticos presos principalmente por robar. Cuando por defender tus ideas vas a la cárcel. Eres un preso de conciencia, aunque defiendas gilipolleces. Cuidado, eh. Cuando además lo que defiendes lo sostienen cientos de miles, incluso millones de personas. Cuidado con considerarlo una gilipollez. Y esto vale para los 74 millones que han votado a Trump y también para los dos millones de votos del independentismo. Es muy probable que el Tribunal Constitucional o finalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tumbe la sentencia del Prusés, como ha sostenido el Catedrático de Derecho Constitucional Pérez Rollo. Es decir, que gente como Puigdemont está fuera de España de manera injusta, como ha ocurrido en otros momentos de la historia. Y ahí terminan las comparaciones. Las demás comparaciones las pone el periodista con su pregunta. Porque ningún conocedor de la realidad política de la guerra civil y de la persecución sangrienta de la Segunda República contra los demócratas haría una comparación con lo que ha ocurrido posteriormente, casi un siglo después en el Prusés. Se trata solamente de recordar que en España se siguen tomando decisiones injustas que generan que haya gente que tenga que irse por cuestiones políticas de España. Es muy clarificador que ni más ni menos un vicepresidente de un gobierno de la Unión Europea diga que la democracia, nuestra democracia es imperfecta. Que diga que tiene más fuerza un banquero que un ministro. Que diga que conociéndoles de cerca, los ricos son aún peores de lo que imaginábamos. Que diga que no se trata igual a un rica o una enfermera o que los medios de comunicación son el brazo armado de los intereses de las élites. Y, quizá lo más importante, que solamente se logran cambios si el pueblo empuja para que su voz se escuche más que la de los poderosos, esos que votan todos los días. Decíamos el 15M, lo llaman democracia y no lo es. Y lo decíamos entonces con Pablo Iglesias desde la tuerca y hoy desde la frontera y también desde la vicepresidencia del gobierno. Y lo seguimos pensando. Por eso queremos estar en el gobierno. Y vamos a seguir haciéndolo. Que sigan ladrando. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. La historia demuestra que la desigualdad se dispara en las grandes crisis. En España, por ejemplo, la pandemia de la COVID-19 provocó que el pasado año la desigualdad salarial, medida por el coeficiente de Gini, se disparara. Un auténtico drama, curiosamente, no para los colectivos señalados como esenciales, sino para mujeres, jóvenes e inmigrantes. Es decir, la gente que va en metro. El neoliberalismo y las películas de Hollywood nos han metido en la cabeza que con esfuerzo todo es posible. Se estudia, si no molesta, si te hipotecas, si eres buen chico o una chica, las cosas irán bien. Si encima eres emprendedor, te mereces el paraíso de la tierra. La meritocracia ha convertido en religión. La verdad es que diez años después del 15M, la igualdad material sigue siendo en España una asignatura pendiente. De igualdad y alternativas a un sistema que ya no da más de sí, trata el último ensayo de César Rendueles. Se titula Contra la igualdad de oportunidades, un panfleto igualitarista y pretende explorar la evolución de la igualdad en distintos contextos sociales, desde la igualdad de género hasta el ámbito de la cultura, del trabajo, las relaciones familiares o la educación. Y nos lo cuenta un asiduo a las novelas de ciencia ficción, un visitante infiltrado en las películas de Hollywood y de Disney. César Rendueles, bienvenido y gracias por estar aquí en la frontera. Gracias a ti, Juan Carlos. César, he escuchado esta mañana a ese regreso de Iñaki Gabilondo, entrevistar a un joven emprendedor que decía que hay que tener diez proyectos para que te fallen nueve y te salga uno. Y se presentaba como el modelo a seguir, que era como la explosión del regreso de Gabilondo, un icono a este mundo de la meritocracia. Sí, bueno, realmente eso es para quien se lo puede permitir. La mayor parte de la gente solo se puede permitir un proyecto, que es su propia vida y en la que lógicamente no puedes fallar. Te puedes permitir un proyecto que es cuidar de tus hijos, cuidar de tu familia, sobrevivir y eso es todo lo que tiene. Yo creo que es realmente ofensivo y cada vez lo es más ver a esta gente, arreglarnos a los demás la vida, gente que se puede permitir toda clase de tropiezos, toda clase de piedras en el camino, porque eso es un poco lo que nos están contando, que ellos tienen ese colchón económico, ese colchón relacional que les permite efectivamente fallar nueve de cada diez veces. La inmensa mayoría de la gente no se puede permitir fallar ninguna. ¿Qué es la meritocracia? Bueno, la meritocracia mucha gente la entiende como una especie de proceso de selección de personal social, sería escoger a los mejores, a los que más talento tienen. De hecho, ha sido históricamente un proceso de legitimación, un proceso de justificación de las élites. Las élites históricamente siempre se han definido a sí mismas como las mejores, las que merecían realmente esos privilegios. Los privilegios que se defendían antes o esos méritos que se defendían antes nos resultan muy extraños. Era la pureza de sangre, el descender de no sé qué casa nobiliaria. Hoy, en realidad, se apela a otra clase de valores, a otra clase de méritos, como por ejemplo la capacidad de emprendimiento, ciertas características de liderazgo, la inteligencia, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Es que los ricos, los poderosos, tratan de justificar sus privilegios a través de un discurso basado en su supuesta excelencia. En realidad, si te pasas a pensarlo, meritocracia es una excelente traducción de aristocracia. Si tuviera que traducir al castellano castellano sin palabras del griego aristocracia, me quedaría con meritocracia. Claro, si como tú planteas en tu libro, hay algunos elementos biológicos en la igualdad. Eso nos lleva constantemente a conflictos. Sí, efectivamente. Yo creo que algo que, sobre todo la etología y la sociobiología de las últimas décadas nos ha mostrado, es que somos naturalmente mucho más igualitaristas que otras especies cercanas. Y eso significa que la desigualdad nos genera un gran malestar, un gran malestar social. Y muchos sociólogos, epidemiólogos especialistas en desigualdad contemporáneos, pues han incidido en eso. No solo la pobreza material, no solo la miseria, sino la mera desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen, generan toda clase de problemas sociales. Más delincuencia, menor esperanza de vida, falta de cohesión social, toda clase de conflictos. Y insisto, no tiene que ver con la miseria, no solo tiene que ver con que alguna gente no tenga sanidad o no tenga comida, sino que es como que la desigualdad se nos mete en los huesos y nos hace llevar vidas peores. Tú retomas la frase de Zerborn de que la desigualdad mata. Efectivamente, porque de hecho es así. Sabemos que en las sociedades más desiguales se vive menos. No solo los más pobres, también los más ricos. Es muy curioso cómo la desigualdad hace que todos llevemos vidas peores. Incluso los que mejor están llevan vidas peores en su conjunto en las sociedades más desiguales. Es una catástrofe social, es una especie de terremoto social, pero en la inmensa mayoría de la sociedad. Me ha llamado la atención el ejemplo que pones de que los que no reciben el Oscar viven como tres años o cuatro años menos. Yo creo que es más eso que vivan tres o cuatro años más los que lo ganan. Es decir, que la frustración de los que se han quedado con la mierda en los labios les hace llevar una vida miserable y se mueren antes. Efectivamente. No sabemos cómo es. Tal vez sea una correlación espuria. Sabemos también que los que han sido nominados al Nobel viven menos que los que han ganado el Nobel. A lo mejor es efectivamente puro azar. Es una anécdota un poco tonta, pero yo creo que retrata muy bien lo que pasa en el conjunto de la sociedad. Es que las sociedades más desiguales generan de alguna forma toda clase de problemas, malestares. No sabemos muy bien cómo. No sabemos qué mecanismo causal está implícito en que en las sociedades más desiguales haya más enfermedades mentales, por ejemplo, pero sabemos que es así. Sabemos y además está muy bien estudiado a lo largo de muchos años. Es un ejemplo también muy bonito de un teatro de títeres donde hay un cabrón y hay una víctima y entre los cuatro y los ocho años llega hasta el 100% los niños que cuando tienen que repartir un chocolate a alguno de los miembros del teatro de títeres, al final deciden dárselo a más golpeado. Sí, es muy bonito porque efectivamente hasta los cuatro años los niños optan siempre por la autoridad y es normal que sean así porque hasta esa edad dependen crucialmente de sus padres, de sus madres, de sus cuidadores y entonces tienden a fiarse de lo que digan sus figuras de autoridad. A partir de los cuatro años, ligado al desarrollo de su autonomía personal y moral, cada vez son más igualitaristas y al final tienden a compensar a los que peor les van. Cuando ven un teatro de títeres creen que lo justo es que a quien le ha ido mal se le recompense de alguna manera y obtenga algo y no lo acapare solo una persona, aunque esa persona sea una figura de autoridad. Es un retrato, yo creo, de cómo efectivamente la igualdad forma parte un poco de nuestra naturaleza. Es una palabra que hay que pronunciar con cuidado y con prudencia, pero que de alguna forma lo llevamos en nuestro bagaje, en nuestra historia evolutiva, esa tendencia a la igualdad y ese rechazo espontáneo por las desigualdades. A lo de igualitarismo citas ese libro tan bonito que nos gusta tanto de Gerald Cohen, cuestionando ese principio de Rawls, donde él dice, aceptamos las desigualdades si benefician a alguien. Aceptamos que Messi cobre más porque al final, como mete tantos goles, beneficia al conjunto del club, del Barcelona y a todo el fútbol español. Sin embargo, este argumento no termina de funcionar. No, porque en el fondo es una especie de chantaje. Funciona porque nos lo pueden imponer. Efectivamente, quien está en la situación de exigir más por su trabajo, si lo puede hacer, pues lo hace. Pero eso no es justicia, eso no es una justificación en sí. Es una especie de chantaje social bastante tonto, en el fondo. Es esa manera de razonar que tienen los niños caprichosos. Si no me das más que a los demás, pues no me porto bien. Si no me das más que a los demás, pues no soy un ingeniero creativo. Si no me das más que a los demás, no soy un buen médico. Pero ¿qué clase de razonamiento es eso? Porque lo que se está diciendo ahí no es tener cierto nivel de vida que se considera deseable, no. Es tener más que los demás. Es una desigualdad comparativa. ¿Qué clase de argumento es ese? ¿Qué clase de argumento moral es ese? Entonces, yo creo que el libro de Cohen detectó muy bien esa idea de que la igualdad, de alguna forma, plantea un conjunto de obligaciones sociales que todos deberíamos cumplir. Hacer bien nuestro trabajo, contribuir a la sociedad, no porque se nos dé más que a los demás, sino porque está bien hacerlo. Si no hay algún tipo de recompensa, ¿por qué alguien va a estudiar medicina o una ingeniería en vez de carreras más satisfactorias para la vida interior, pero también más sencillas? Bueno, yo, en primer lugar, cuestionaría esa idea de que hay carreras más satisfactorias, más sencillas. También cuestionaría la idea de que esforzarse está vinculado al estudio exclusivamente. Yo veo a mí alrededor a muchísima gente que se esfuerza muchísimo y que no tiene estudios superiores. Yo creo que hay mucha gente esforzándose estudiando y hay mucha gente esforzándose sin estudiar y cada cosa tiene sus virtudes y no hay por qué menospreciar unas respecto a otras. En general, yo creo que... Pero si tú te enfermas, César, quieres que te opere un buen médico. Sí, sin duda. Y ese es un argumento importante, pero yo creo que eso no tiene tanto que ver con la meritocracia o la cultura del esfuerzo como algo así como la movilidad social horizontal, con que cada cual pueda dedicarse efectivamente a aquello que se le da bien, que le exijamos a esa persona que cumpla con sus responsabilidades sociales, pero que no signifique necesariamente que alguien esté por encima de otro. No significa que los médicos tengan que estar por encima de los albañiles, los albañiles por encima de los médicos. Yo creo que son dos cosas que no tienen nada que ver entre sí, porque la profesión de médico y que la gente a la que se le da bien la medicina pueda desarrollar esa actividad implica necesariamente que los médicos cobren más que los albañiles. Son dos cosas que se nos ha enseñado a asociar, pero que no tienen nada que ver entre sí. Es más fácil que haya muchos albañiles a que haya muchos médicos buenos. Sí, eso también es un argumento muy habitual y se usó mucho durante el inicio de la crisis. Se menospreciaba mucho a los jóvenes que habían optado, se decía, por la vida fácil. Y, en cambio, se elogiaba a quienes, en cambio, habían optado por la vida dura del estudio. Pues, no sé, francamente, a mí que la vida fácil sea pasar 40 horas a la semana en un andamio, no le veo mucho el sentido. Yo, en cambio, he estudiado toda mi vida un montón y nunca he tenido la sensación de trabajar en una mina de sal siberiana, pero estar estudiando filosofía a los 20 años tranquilamente, gracias al esfuerzo. Por cierto, hay mucha gente que paga sus impuestos para que yo pudiera estar en una facultad de filosofía leyendo a Platón. Pues, francamente, no sé exactamente cuál es la vida difícil y cuál es la vida fácil. Creo que más bien ha sido la mía, no la de los albañiles. Hay momentos en la vida donde tienes que tomar decisiones y el esfuerzo que te implica una u otra desempeña un papel. Yo no quería irme a Alemania, porque estudiar alemán me parecía que era un esfuerzo inenarrable. Prefería irme a Italia, que era todo más sencillo. Bueno, pues, me jodí, me fui a Alemania y sufrí para aprender ese maldito idioma. Pero yo no creo que ese esfuerzo... A mí es un punto que señalan muy bien las personas más conservadoras o de derechas y que yo creo que no es opuesto al igualitarismo para nada. Por eso defiendo mucho que también hay un igualitarismo de derechas. Las personas más conservadoras suelen incidir en esa idea de que el esfuerzo es importante. Y yo creo que tienen toda la razón, que la igualdad no solo es un sistema de derechos, es un sistema también de obligaciones, efectivamente. Y que participar de un sistema igualitarista implica también asumir qué obligaciones tienes tú que tomar, qué esfuerzos tienes que realizar para contribuir de forma significativa a esa igualdad social, a esa colectividad de la que formas parte y que también te ha ayudado por el camino. Así que me parece que esa idea del esfuerzo, del trabajar duro, es perfectamente compatible con el igualitarismo, diría más. Es un ingrediente esencial. Lo que pasa es que no creo que eso tenga que ver necesariamente con un sistema de recompensas y que solo tendrás que esforzar si a cambio te van a dar unos caramelos en forma de un salario más alto. Yo creo que el esfuerzo tiene que ver con participar de sistemas normativos complejos, de colectividades de las que te sientes parte y de las que te sientes responsable. Tienes razón de que, por un lado, no tiene mucho sentido que los trabajadores esenciales que durante la pandemia nos han salvado el trasero a todos, después no tienen el mismo reconocimiento social. Yo estoy muy contento de que el vicealcalde de Alcorcón con conducción cambie de la basura y hoy es el responsable de todo el funcionamiento, lo conoce desde abajo y nos hace recordar la importancia de ese trabajo. Pero, sin embargo, fíjate, tú sí que reconoces en el libro algo que a mí me volvió loco durante mucho tiempo, que es el funcionamiento de Mondragón. En Mondragón, cuando necesitaban captar talento, como se dice, y su propia formación universitaria no lo brindaba, tenían que ir al mercado a comprarlo. Pero, claro, si lo pagaban en unos precios desmesurados, rompían la propia lógica cooperativa y llegaron a un acuerdo, no podían ganar más, tú planteas 4,5, yo pensaba que era 6 veces más el que más ganase que el que menos. Es un acuerdo razonable. Eso es muy interesante, porque muchas veces también cuando discuto estos temas con personas conservadoras dicen, no, es que realmente hacen falta diferencias salariales, no vamos a ganar todos lo mismo. Pero ahí la respuesta es muy fácil. Bueno, acepto la premisa, pero ¿cuánto? ¿Cuánto más? ¿Dos veces más? ¿Tres veces más? ¿Cinco veces más? Casi nadie dice 50 veces más, y nadie dice 100 veces más. Yo creo que esa es una clave también importante, porque en este momento en las empresas del IBEX 35 las diferencias que hay entre los ejecutivos y el empleado medio, ni siquiera el que menos gana, están muy por encima de 100 a 1, 200 a 1, 300 a 1 incluso. Entonces yo creo que esa es una clave importante. Al final, por supuesto, vivimos en sociedades complejas donde una igualdad perfecta y completa es imposible, es completamente imposible, pero lo que sí podemos es modular rangos de desigualdades tanto materiales como de prestigiosos, si lo podemos hacer, para que se muevan en ámbitos razonables. Y cuando tú pagas a un futbolista 300 millones, estás rompiendo un principio igualitario que termina perjudicando a toda la cohesión social. Totalmente, porque es un principio de fragilización que acaba con esa sensación de pertenecer a una cierta colectividad, a una cierta comunidad, a una sociedad en suma. Quiero hacerte muchas preguntas y nos hemos comido el tiempo. Durante mucho tiempo el mundo del trabajo permitía que los trabajadores sintiesen de alguna manera o tuvieran una conciencia de explotación. Eso permitía construir un sujeto que transformase las cosas. ¿Cómo está eso ahora mismo? Pues ahora mismo yo creo que estamos viviendo un momento muy bajo por ese lado. Hemos vivido un ciclo político de 10 años donde efectivamente le hemos dado muchas vueltas a los déficits de democracia, a los problemas del sistema de partidos, a los problemas de la falta de participación ciudadana, pero todo eso se ha quedado un poco a las puertas de los centros de trabajo. Es como que esos impulsos democratizadores no han conseguido traspasar las puertas de los centros de trabajo. A mí me da la sensación de que por primera vez en muchos años se vuelve a hablar de todo eso, pero es muy lento, sobre todo porque si no hay alguna clase de mecanismos asociativos, los sindicatos o algo parecido, que de alguna forma aceleren y vehiculen esas reivindicaciones, esos malestares de forma colectiva, es muy difícil. Tú dices que la derrota de los sindicatos nos hizo más individualistas. Totalmente, yo creo que eso fue clave. Es verdad que los sindicatos tenían problemas internos muy graves, los sindicatos mayoritarios, pero no hemos sabido plantear alternativas a esos problemas y a mí me parece insustituible. Si no tenemos esos mecanismos es muy difícil que podamos trabajar por ese lado. Dices que tener amigos aumenta la esperanza de vida. Hagamos una ley que te obliga a tener amigos y entonces los gilipollas que no tengan amigos serían ilegales. Sí, eso es interesante porque realmente hay dimensiones de la igualdad que tienen que ver con la sociabilidad, con la cohesión social, lo que efectivamente son muy difíciles de legislar y es muy difícil intervenir conscientemente sobre ellos. Son una especie de subproducto de sociedades igualitaristas, de sociedades que funcionan bien, bien engrasadas y que acaban generando dinámicas espontáneas, que no sabemos muy bien cómo se producen, muy beneficiosas para todos. Tú planteas que uno no debiera salir de una asamblea igual que entró. Sí, es una idea frente a ciertas visiones de la participación muy mecanicistas, si lo quieres decir así, ciertas concepciones de la deliberación, que confían mucho en la espontaneidad individual, en la mera agregación de opiniones. Un poco ven la democracia como una especie de mercado político. Yo creo que no, que hay cierta magia política, cierta magia racional, donde nos convencemos los unos a los otros y nos transformamos. Y eso es un poco el secreto de la democracia, que no es un mercado, que no es una agregación de opiniones, sino que es otra cosa, otra cosa que consiste en pensar en común. Dices en esa línea que la hipocresía nos ayuda a ser más civilizados. Bueno, es una idea de Elster, que tal vez sea así. A veces la gente que tiene opiniones inmorales o despreciables deja de tenerlas porque no se atreve. Se lo come. Y es verdad. Yo creo, por ejemplo, ahora mismo la gente de ultraderecha incluso no se atreve a ser homófoba en público. Se tienen que buscar subterfugios como la chorrada esa del pin parental, porque no se atreve a decir que son homófobos realmente y que odian a los homosexuales. Así que tienen que buscar, y no, subterfugios a través de la libertad personal o idioteces así, ¿verdad? La idea central para mí de tu libro es que al haberse hecho hegemónica esa mirada individual que tenemos del mundo, nos resulta casi imposible entender cosas que solamente se entienden desde lo colectivo. Tú no puedes entender la democracia en términos de beneficio personal. Tienes que meter ahí otras variables que son colectivas y que si no las incorporas no entiendes la democracia. Totalmente. De hecho, algo que cuento mucho es como en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los ideales igualitaristas, hasta cierto punto, por supuesto, se hicieron transversales y también la derecha política participaba en alguna medida de ellos. Y lo que ha pasado desde los años 70 es exactamente lo contrario, que los ideales antiigualitaristas, elitistas, se han hecho también transversales y hasta cierto punto, de nuevo, una parte de la izquierda política participa también de ellos. Y se han popularizado, se han hecho hegemónicos justamente a través de ese individualismo generalizado, esa incapacidad para ver proyectos compartidos, para pensar desde una perspectiva diferente que es la de lo común. ¿En España nos siguen oliendo los pies y los sobacos a franquismo? Sí, sin duda. Eso que a veces se llama el franquismo sociológico, eso que de alguna forma acaba permeando. Tú lo vinculas a la desarticulación social. Sí, totalmente. Yo creo que no hay nada más antifranquista que la articulación social, la participación en organizaciones políticas democráticas, eso es lo que más les duele. En comparación con nuestro entorno, son patéticas. Claro, efectivamente. Esa falta de participación en toda clase de asociaciones, desde sindicatos, asociaciones vecinales. Esa es la gran herencia del franquismo, que se ve muy bien incluso en cuestiones tan cotidianas como lo difundida que está la propiedad de la vivienda en nuestro país, frente a otros países donde hay mucha más vivienda pública y social, porque la propiedad de la vivienda es muy desarticuladora socialmente. Nos hace mucho más egoístas, mucho más pendientes de nuestra cuenta corriente y mucho menos solidarios. Está por todas partes. Sí, yo creo que eso es lo que marca también la diferencia entre la cultura política vasca y la del conjunto del Estado, que hay como un asociacionismo mucho más fuerte. Oye, a la gente se le ofrecen trabajos de mierda por una cultura cool, que te hace sentirte elitista porque ves series o porque tienes acceso a elementos culturales que pertenecían antes a las élites, pero sigues teniendo un trabajo de mierda. Claro, ese ha sido un alimento de precarización entre la gente joven con estudios universitarios brutal. Porque se ha conseguido hacer creer a mucha gente joven casi que la precariedad es algo divertido. Vives en un piso compartido, te las apañas para hacer botellón los fines de semana, ir a algún concierto, te vas de viaje low cost y parece que estás viviendo la vida sofisticada, culturalmente avanzada, cuando en realidad lo que estás formando parte es de una clase social con unas condiciones de vida miserables desde las que es imposible tener un proyecto de vida. Es imposible formar una familia, pensar qué quieres hacer con tu vida, desarrollar un proyecto de vida más o menos coherente. Lo aspiracional nos ha aspirado, nos ha subsumido, que diría el viejo Marx. Tú preguntas también por qué las prácticas culturales debieran desempeñar un papel en los proyectos emancipatorios. Sí, es una pregunta al final, porque se habla mucho de cultura, de cultura igualitarista, de democracia y de cultura, y bueno, a lo mejor estamos pidiendo demasiado la cultura, a lo mejor la cultura no sirve para eso y no debería estar vinculada a la democracia. Yo creo que sí, hay un correlato entre cultura, ilustración y democracia desde Atenas, desde la ilustración ateniense, desde la ilustración europea, y ahí hay una correlación muy importante, y pensar la cultura y el desarrollo de la cultura es pensar también la democracia, pero es una relación compleja, porque es muy fácil caer en el populismo, en cierta condescendencia, es un proceso muy complejo, difícil de pensar, y que a mí la verdad me preocupa. Tú insistes mucho durante el libro, y con esto terminamos, que tenemos que hacer el igualitarismo cotidiano, uno tiene que estar ahí en un mundo superior, y terminas, como siempre, con la educación, y terminas casi como empezaste, con la bondad. Sí, porque a mí al final me parece que hay un igualitarismo que tiene que ver con medidas gubernamentales, yo que sé, con el régimen fiscal y con los impuestos, pero hay otro que tiene que ver con la socialización, con los procesos de socialización, con ese día a día en el cual nos relacionamos, o deberíamos tender a relacionarnos con gente que no es igual que nosotros, con gente que no pertenecen a nuestro círculo de afinidad, a nuestro círculo social, y si no, nos forzamos un poco a través de instituciones de socialización, como el sistema educativo, como la sanidad, como la vivienda, a romper con esas fronteras de nuestro círculo relacional, pues es que la igualdad acaba siendo, bueno, pues casi unas cuantas medidas burocráticas, y no lo que debería ser, igual que la democracia, pues no solo un ideal político, sino un ideal de vida, una forma de vida, la democracia y la igualdad deberían ser una forma de vida, no solo un régimen político. ¿Y la bondad es con lo que realmente cierras el libro? Pues, efectivamente yo, algo en lo que insisto, mucho es en esa idea de reincorporar la ética a la política, y yo creo que es algo que desde la izquierda a veces se nos olvida, yo creo que a veces desde la izquierda somos muy cínicos, tenemos una tendencia al cinismo que es muy nihilista al final, yo creo que la bondad es un valor que también tenemos que reivindicar desde la izquierda. El amor es revolucionario, te decía Alche Guevara. Sí, sí, tenía toda la razón. Oye, César, tenemos que irnos. ¿Cuántas cosas te preguntaría? Contra la igualdad de oportunidades, un libro obligatorio, que está al mismo tiempo que el libro, la traducción en España del libro de Sández, también sobre la meritocracia, compren los dos, por lo menos lean los dos. La izquierda siempre nos la hemos pasado criticando al Estado. ¿El Estado es una palanca obligatoria para el igualitarismo? Sí, para algunas cuestiones es indispensable, o sea, es casi imposible que salga una gran masa de gente a pedir una reforma del régimen fiscal en no sé qué tramo del IRPF, es imposible. Hay medidas que solo se pueden tomar desde el Estado, no solo con el Estado, pero sin el Estado es completamente imposible. Hemos escuchado a un vicepresidente de la cuarta economía del euro, Pablo Iglesias, decir que los poderosos presionan y que son capaces incluso de doblarle el brazo a los ministros, ya no de un país pequeñito, sino de España, que es la cuarta economía del euro. Sin duda, ¿no? Yo creo que es una gran elección que hemos aprendido en los últimos 40 años, o que hemos reaprendido. Los mercados globales votan, los banqueros votan, y su voto vale mucho más que el de los parlamentos nacionales. Al fin y al cabo, todo esto va de recuperar la soberanía democrática, no de otra cosa. Y aún más cuando han comprado los medios de comunicación. Totalmente. César, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra humilde frontera. Gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto. El caso Máster, o caso Cifuentes, aquel escándalo que Mariano Rajoy calificó de menor, ha arrancado este lunes 18 de enero en la Audiencia Provincial de Madrid. Se trata de dilucidar si la expresidenta lo cursó y lo superó, o fue otro caso más de corrupción política, donde además indujo a la falsificación de las actas. En el Partido Popular están muy tranquilos. Dicen que, como no es militante, pues no tienen nada que ver en el asunto. Vamos, que allá por 2015, cuando se produjeron los hechos, la persona que presidía la Comunidad de Madrid debía ser otra Cristina Cifuentes. C. Cifuentes, o esa expresidenta del PP de Madrid de la que usted me habla. La llamada que me hace después de que yo envíe el acta es me dice, perfecto, has hecho el acta, envíamela. Y yo le digo que no. Y entonces, cuando le digo que no, ella me dice, si no me la enviáis Cifuentes, os va a matar, a vosotros y al rector. A lo oscuro tema del máster se unió la difusión de un vídeo, como no, en Oki Diario, ese medio amigo de Villarejo y de las cloacas, siempre dispuesto a intermediar en las cifujas internas en las cloacas de la propia derecha. Vídeo en el que mostraba su intento de ser propietaria de unas cremas en un supermercado sin el consabido previo pago. Como si le hubieran dejado una cabeza de caballo en la cama, Cifuentes tuvo que dimitir el 25 de abril de 2018. Como sucede siempre en el PP, si te he visto, no me acuerdo. De la noche a la mañana nadie conocía a esa chica rubia que se afilió al partido a principios de los años 80 y que fue escalando peldaños a la sombra del Opus Dei y el rector Villapalos, de Esperanza Aguirre y de M. Rajoy. C. Cifuentes, no me suena esa política de la que usted me habla. Me llevé por error y de manera involuntaria, sin ser consciente de ello, unos productos por un importe de 40 euros. Cinco años después, Cristina Cifuentes se enfrenta a algo más que al descrédito político. La expresidenta podría ser condenada a tres años y tres meses de prisión más una multa de 30.000 euros por la falsificación del acta que atestiguaba la defensa de su trabajo fin de máster. La Fiscalía lo tiene claro. Cifuentes indujo a la falsificación del acta a sabiendas de que acreditaba una supuesta defensa de su trabajo de fin de máster que jamás se produjo. Todo por la ambición de querer engordar su currículum para poder cursar después un doctorado. Y además, ¿no lo habían hecho también otros del PP? ¿Y para qué quería el doctorado? Pues para no parecerse a esa España que madruga, a la que dicen querer representar. O si no, ¿por qué esta manía del Partido Popular de que le regalen cursos, másters y carreras? ¿Ha sentido vergüenza por los casos de corrupción que ha habido en su partido? Sí, mucha vergüenza. Por todos los casos de corrupción de todos los partidos y sobre todo por los casos de corrupción que han afectado al mío. Cifuentes, La Kitchen, Villarejo, Tandem, las piezas separadas que faltan de la Gürtel... El inicio del año 2021 se presenta borrascoso para el Partido Popular. Pablo Casado va a tener que hacer horas extras con la pala para limpiar toda la mierda que se le viene encima. Porque, cuidado, no nos equivoquemos. Seguro que Cifuentes está hecha de una pasta similar a la de Casado, Esperanza Aguirre, Granados, Ignacio González y esa cuerda de sinvergüenzas del PP de Madrid. Allí han estado todos conviviendo durante muchos años. Cifuentes se ha comportado muchas veces igual que ellos. Usó las mismas maniobras mafiosas, presionó, tramó, cloaqueó contra los que querían cambiar el bipartidismo en Madrid. Pero precisamente eso. Cifuentes no hizo nada que no hicieran los demás de su partido. Y entonces, ¿por qué ella, y no Casado, o Cospedal, o Esperanza Aguirre? ¿Todo se andará o no? ¿O es que a ella le fallaron los padrinos? Hasta mañana, desobedientes.